¿Cuáles son los diferentes métodos de meditación para los niños? Dependiendo de la edad del niño, existen diferentes tipos de meditación para los niños. Los niños menores de 8 años pueden beneficiarse al ver a sus padres meditar o al mantener posturas de yoga sencillas para llevar la quietud a sus cuerpos. Un niño mayor puede participar en otros tipos de meditación para niños, como meditación consciente, trascendental o de ritmo cardíaco, y meditación mediante visualización. Aunque muchos tipos de meditación religiosa para niños se originaron a partir de principios hindúes o budistas, hay ciertos tipos que usan el judaísmo, el cristianismo u otras religiones como su base. La meditación para los niños que sólo tienen 2 o 3 años puede parecer desalentadora, pero es posible. En la mayoría de los casos, estos niños podrán meditar mejor si han visto a sus padres meditar. Estos niños pequeños meditarán con el ejemplo, en algunos casos simplemente siguiendo la apariencia de la meditación acostándose sobre sus espaldas y respirando profundamente. Los niños de aproximadamente 4 o 5 años pueden participar en algunas posturas meditativas, como la postura del cadáver o sabasana. Si son capaces de seguir instrucciones simples, podrán recostarse sobre sus espaldas y encontrar quietud y relajación. En algunos casos, los padres pueden ayudarlos a concienciar a sus cuerpos al dirigirlos a enfocarse en una parte del cuerpo a la vez. Por ejemplo, después de encontrar quietud, se les puede pedir que muevan lentamente los dedos de los pies. Los niños que son un poco mayores pueden llevar los 5 sentidos a sus prácticas de meditación. Por ejemplo, podrían recostarse sobre sus espaldas y encontrar quietud, y luego pedirles que se centren en el mundo que los rodea, mientras mantienen los ojos cerrados. Por ejemplo, se les puede pedir que reflexionen en silencio sobre lo que huelen o oyen. También se les puede pedir que reflexionen sobre cómo se sienten sus cuerpos mientras están meditando. Cuando los niños alcanzan la edad de 8 años, normalmente pueden participar en tipos más profundos de meditación. Por ejemplo, la meditación de atención plena para los niños es posible. A través de este tipo de meditación, el niño respirará lenta y profundamente. Él llenará completamente sus pulmones y luego los vaciará completamente. Luego, en algunos tipos de meditación, el niño alternará su respiración a través de cada fosa nasal, inhalando en un lado de la nariz y exhalando el lado alternativo de la nariz. La meditación trascendental para los niños, también es posible. Este tipo de meditación puede usar palabras o frases de cualquier religión o sistema de creencias. A través de la meditación trascendental, el niño repetirá una palabra o frase, en silencio o en silencio. Al enfocarse en una palabra o frase, el niño dejará de distraer los pensamientos. Se relajará y, eventualmente, podrá tener una mayor conciencia de lo que lo rodea. También se puede utilizar la meditación del ritmo cardíaco para niños. Con este tipo de meditación, el niño encontrará los latidos de su corazón con la palma de su mano. Luego inhalará lentamente, mientras cuenta los latidos de su corazón. Luego exhala, también contando los latidos de su corazón. Trae enfoque a su cuerpo, trabaja para relajar su mente y lo anula de cualquier pensamiento que no sea contar los latidos de su corazón. Un último tipo de meditación para los niños se llama visualización. A través de la visualización, el niño se enfocará en crear un objeto, patrón o escena en su mente. Por ejemplo, el niño podría intentar visualizar que está envuelto en frazadas calientes. Una vez que se forma la visualización, el niño puede meditar sobre cómo se siente. Este tipo de meditación también funciona para relajar al niño y lo libera de los pensamientos que distraen.